¿Qué tal, Chechín? Super. Chocolatico. Muchas gracias. Me he despacitado por un buen mango en Medellín, que desastre. Y acá perdiéndose. Mira esto. Estamos acá, Trekking Darién. Para todos los que no conocen Checho de Coaventuras, dos grandes amigos, Catalina, Fernando. Excelente. Más que todo, grandes seres humanos. Bacano. Vengan a aventurarse, a descubrir las playas, los bosques, a sentir la naturaleza. Y bueno, a nadar en los ríos, a conectarnos con las culturas locales. Y a comer mango, como dice el amigo. Rico, ¿no? No, no, no. Cata por segunda vez en los videos comiendo mango. Ya, no. Voy a comer yo el primero. Buena energía, gente. Gracias por seguirnos en la red. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.